Falta de respeto en la última intervención de Ciudadanos, de un partido como ustedes, lo esperaba menos. En primer lugar, saludos. Tranquilos, tranquilos, no se pongan nerviosos. Saludos a la gente que vino aquí desde Venezuela. Desearle la solución del conflicto, que sea democrática y que sea de consenso, y buscar por fin la solución de todo lo que está pasando en ese país. Venezuela, la unidad de España y la defensa de las diputaciones son sus temas más recurrentes. Desde esta Cámara, ustedes lo han explicado 38 veces, creo que ya se ha debatido. Hemos presentado 368 enmiendas. Para Ciudadanos es un insulto. Para mí es un insulto que ustedes únicamente tengan en su mente Venezuela y no tengan ningún problema cuando su presidente del Gobierno se vaya a hacer fotos con dictadores sanguinarios de dictaduras como es la de Obián. Ahí no les molesta. A mí me molesta Venezuela, me duele Venezuela, pero me duele Venezuela y me duele lo que está haciendo Marruecos con el Sáhara. Ustedes vetaron una declaración institucional pidiendo a Marruecos, un país vecino, un país vecino que cumpliera las resoluciones internacionales. No gesticule que... Ustedes no tienen ningún problema con lo que está pasando en Turquía. Ustedes tienen la poca vergüenza. Ustedes los camparan régimes dictatoriales. Amigos de dictadores, explíquenme por qué no aceptan ni una sola de las enmiendas, ni una. Condenamos dictaduras sanguinarias, condenamos donde existe la pena de muerte, condenamos donde se fusila y se mata homosexuales por si siempre se han hecho eso. Y a ustedes eso no les molesta porque no es Venezuela. Bendito mantra. Qué bien que les viene. Mientras hablamos de Venezuela, no hablamos de sus corrupciones. Qué bien que les viene. Qué hipócritas que son ustedes. A mí me duele Venezuela, como todas las dictaduras, las que a ustedes no les duelen. Yo perfectamente hubiera votado a favor de esta poción, pero es que ustedes no han tenido la vergüenza de aceptar ni una de las enmiendas que hemos presentado. Señorías, ahora hay silencio. Agradecería un poquito de silencio. Ustedes, de pagos ustedes, que permiten que senadores de esta Cámara se vayan a Siria a reunirse con el sanguinario Al-Assad días antes del bombardeo químico. Y no pasa nada. ¿Quién ha pagado ese viaje? ¿Lo ha pagado esta Cámara? De espaldas, ¿no? ¿Usted no tiene ningún tipo de vergüenza para que senadores de esta Cámara se vayan a la dictadura de Azerbaiyán a untarse de caviar? ¿Quién lo paga? Y no tiene ningún tipo de... Claro, Venezuela. Venezuela es la respuesta para todos. Corruptos, sinvergüenzas, hipócritas. Señoría, 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 moderen las palabras. Moderen las palabras. Son ustedes unos hipócritas. Silencio, por favor. Contenen todos los regímenes dictatoriales. Silencio. Amigos de los dictadores, ¿cómo son ustedes? Señoría, guarden silencio. Le quedan diez segundos, termine. ¿Qué bonitas eran las fotos de cuando Aznar se reunía con Hugo Chávez y el OGEA al régimen de Venezuela? ¿Qué bonitos tiempos aquellos de cómo ha cambiado el cuento? Termine, señoría. Gracias. Gracias, señoría. Ha terminado su tiempo. Gracias a la intervención del portavoz del Partido Popular, después de tantos gritos, pues se agradecía un poco de calma. La única explicación que me han dado de por qué Venezuela sí y otros países no es porque en Venezuela hablan castellano. En el Sáhara también, y no han querido nunca pedir una solución pacífica al conflicto. O en Guinea también, y tampoco me han explicado el por qué no quieren que en Guinea se democratice. Así que allí el señor presidente del Gobierno ha hecho esas fotos con el dictador. Han leído antes un informe de Amnistía Internacional para referirse al por qué del conflicto de Venezuela, que reiteramos desde Compromís somos sensibles y queremos una solución ya al conflicto. El informe de Amnistía Internacional, no tengo más tiempo, es del 2017. Usted ha leído el de Venezuela y yo leo el de otro país. Persistió el uso de delitos de enlantecimiento del terrorismo para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a libertad de expresión. Se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos. Un uso excesivo de la fuerza de expulsión colectiva por parte de agentes de la policía y contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos. En algunos casos no se investigaron eficazmente las denuncias de la tortura y otros malos tratos. Por respecto a estos grupos, no voy a leer. Les recomiendo que, aparte de leer lo que dice Amnistía Internacional sobre Venezuela, lean lo que dice sobre España. Gracias.